Llega el primer estreno internacional que va a pisar esta alfombra, la del FESBAL de Vitoria Gasteiz. En primer lugar, bienvenida al festival. ¿Cómo ha sido interpretar tu personaje Matilde? El director Fipagel fue muy preciso en cuanto a su adaptación de la novela. ¿Cómo has ido a trabajar con tus otros compañeros? Su personaje es un personaje que está muy solo en la película porque padece acoso y se aísla mucho, con lo cual la mayoría de las veces actuaba sola, pero sabía que estaba Mehdi Debout, que es un actor formidable. Tu personaje Matilde está casi toda la película sufriendo, ¿no? Si sufre durante toda la película, tal vez al final haya una pequeña apertura, pero no se sabe exactamente. ¿Ha sido dura la interpretación? No, era muy intenso, requería mucha concentración. Por primera vez en el FESBAL y en Vitoria, ¿no? ¿Cómo ha sido el recibimiento? Sí, exacto. Gente muy acogedora y está muy contenta con estar aquí. Sí, sí. Antes de hacer la película, te leíste el libro y supiste darle un giro. Sí, bien sûr, he leído mucho. La novela fue una ayuda porque en el guión casi solo hay los diálogos, mientras que con la novela se tenía todo el marco general para entender mejor. Ha sido un placer recibirles porque ha sido la primera serie internacional que ha pisado la alfombra naranja del FESBAL. ¡Suscríbete al canal!